Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra una vez más César Estrada Producciones y en esta ocasión acompañado de César Estrada Producciones Jr. Hola Muy contento de saludarles porque nos dirigimos al Centro Histórico de la Ciudad de México y en esta ocasión nuevamente contento de saludarles porque nos dirigimos al Centro Histórico de la Ciudad de México a la tienda de mi amigo Luis Aguilar, por supuesto Aguizample Store en mesones número 20 porque vamos a adquirir un nuevo equipo de trabajo en esta ocasión se trata de un Korg Cross 2 que nos va a servir mucho para el show en vivo y también para algunas grabaciones así que acompáñenme ¡Gracias! Pues ya estamos llegando a la tienda de mi amigo Luis Aguilar donde al parecer ya tiene listo nuestro producto que como ya les dije va a ser un teclado nuevo un Korg Cross 2 vamos a ver si se encuentra en la tienda y si ya lo tiene listo si ahí está Luisito hola Luisito hola hola César ¿cómo estás? pues acá mira tratando de vender un producto de procesador de voz unos kits aquí en la empresa así es esto es Aguizample Store por supuesto en el Centro Histórico la dirección Luisito mesones número 20 local C aquí en el primer piso arribita de una cantina bien famosa aquí en el centro en la esquina de Bolívar y Mesones en la Ciudad de México y bueno como ya les dije ya hace ratito hablamos con Luis y por supuesto aquí nos acompaña de nuevo el Junior di hola hijo hola nos acompaña el Junior y parece que ya tiene listo nuestro encargo ¿es así Luisito? así es aquí está este tecladito que se va para mira nada más hacerse arrestar a producciones ya estaba esperando este pedacito de cielo nada más faltaba hacerse arrestada para llevarse un Cross 2 blanquito así es el nuevo y más deseado Cross 2 ya vamos a estar haciendo un review por supuesto del producto pero por lo pronto vamos a ver que tiene el Cross 2 para nosotros esta belleza es el nuevo Cross 2 que acabo de comprar tiene dos botones de Switch ruedas de modulación volumen selector de categorías selector de bancos botones de secuenciador display y botones de menú y por supuesto la gran ventaja y la función estrella de este teclado que es por lo que yo lo compré 16 botones de favoritos por banco pues bien contentos aquí en Aguizamper Restaurant aquí en la matriz en mi zona número 20 pues bien contentos con mi uno de mis amigos ídolos uno de los que he conseguido los mejores tecladistas que hay en el país César Estrada de César Estrada Producciones productora, reglista, tecladista el mero mero de los sellos y también tecladista de reglito colombiano entre otras cosas que hace y pues bien contentos y gracias César por tu preferencia por haber comprado también ya esta chulada tecladista de cielo que es el Cross 2 blanco y pues ya también próximamente lo verán ahí tocando en Estados Unidos en Sudamérica y en todos lados que va tocando ahí con su música y este César muchas gracias oh gracias a ti Luis también muchas gracias y si efectivamente tanto como lo fue con el Cross 1 que también te compré a ti ahora este Cross 2 lo vamos a llevar por toda toda América de una punta a otra desde los Estados Unidos a todo México y Sudamérica Paraguay Argentina desde la Patagonia hasta Alaska exactamente va a viajar por toda América los productos de Aguizam Press Store como siempre cabalgando hacia el éxito y muchas gracias por la confianza y pues este ya sabes que aquí en Aguizam Press Store siempre encuentras los mejores precios el mejor surtido y la mejor atención con mi amigo Luis Aguilar en resumen Cross 2 es una de las mejores opciones en cuanto a precio calidad portabilidad y sonido yo me despido te agradezco que hayas visto este video hasta el final y te recuerdo que en el 2018 tú y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito muchas gracias hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!